Es una noticia muy linda y muy novedosa, digamos, para nosotros. En el día de ayer estábamos dando una recorrida en el campo con el ingeniero Godoy y nos avisa el tambero que había una vaca que había parido, trillis, que para nosotros era una novedad total. Así que ahí enseguida nos vinimos a ver. El último de las... son tres hembritas, la última, mejor dicho, la última en parir fue más o menos a las 7 de la mañana. Y bueno, nos dimos con esa novedad de que había tres hembras trillisas y que en este momento están en perfecta estado de sanitario y ya han tomado bien el calostro, que es la primera leche, y se encuentran perfectas las tres. Contanos, ¿esto es una casualidad? ¿Se lo buscó de alguna forma? ¿Estaba bajo algún régimen o protocolo de trabajo? Claro, no, no, no. Esto, digamos, la vaca es la vaca 642, después uno empezó a buscar en los registros y apareció que el día 22 de septiembre del año 2016 se le dio servicio con una pajuela de semen convencional, digamos, nada raro de lo que se le hizo al resto de las vacas, sino que fue, bueno, algo que la naturaleza hizo que se dé, digamos. Ahora, ¿cómo sigue el proceso? ¿Qué pasa con estos terneros? Bueno, estos terneros hay que tenerle por ahí especial cuidado, porque al ser tres, por ahí, prestar atención de que los tres hayan calostrado bien, que es fundamental, sobre todo desde el punto de vista inmunológico, y después un poquito más de atención que el resto, porque han nacido con un peso menor al normal, digamos, producto de que son tres, pero nada distinto, digamos, que lo que se le hace al resto de los terneros. Bien, estas noticias realmente como profesional a vos te enorgullece, ¿no? Porque es parte de lo que te devuelve la naturaleza, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es una de esas cosas que a uno lo sorprende y que por ahí rompe la monotonía del día a día, sobre todo en el tambo que es bastante rutinario, imagínate, así que esas cosas son muy lindas, la verdad. Y también para los alumnos que están trabajando aquí en el campo, ¿no? Sí, sí, seguramente, poder presenciar y ver esto, creo que se debe dar una vez en un millón, no sé, la verdad, estadísticamente, pero no es normal ni es común ver esto.